El Padre Martín trataba de explicarnos bien la realidad que estamos viviendo, todo lo que pasa en el pueblo, y viéndolo, y reflexión, y así. Trataba de explicar lo más que podía para que nosotros lo entiendamos. Entonces, ahorita tenía mucha gente, mucha gente estaba a su favor. Aquí lo que lo llevó a que renunciara es porque lo pusieron en, ahora sí que se pelearan entre sacerdotes. Gracias al Padre Martín, por supuesto, es por eso que estamos ahorita haciendo todo lo que se está haciendo aquí en la iglesia, porque él nos enseñó eso, organizarnos, y la gente pues lo quería mucho, por eso ahorita nos están apoyando. Los que quedamos aquí, que es el Consejo de Pastoral, Consejo de Ancianos, y un grupo de jóvenes, Pastoral de Enil se llama, que estamos aquí, pero nos está apoyando todo el pueblo. Y los pusieron en paz, pero no fue la paz que surge de la convicción a través del diálogo, sino la paz de los sepulcros, la paz que surge de los latigazos, que más bien se llama represión. Luego les dijeron, nada es gratis, el favor de haberlos pacificado tiene un costo, y les pasaron la factura con altos intereses. ¿De qué pueblo estaremos hablando? Nuestro Señor Jesucristo en su paso por este mundo, no vivió en un país de ensueño, a él le tocó nacer en un país que sobrevivía sumido en un mar de miseria. Aunque todos estaban indignados por la intervención romana, era un pueblo dividido, paradójico.